Más, con más del contenido que les estamos presentando, las tendencias, porque ya les habíamos platicado de Betty la Fea parte 3, algunos adelantos, pues ahora, en la semana de la moda en país, ¿no me creen? Pues ahorita lo vemos. Efectivamente, ya este 2024, pues se estrena lo que es la tercera parte. Es tercera parte porque quizás muchas personas no vieron la segunda, que fue cómoda, fueron como unos 32 capítulos, pues después de Betty la Fea, de 300 y cacho capítulos, la cual, pues la segunda no le fue tan bien, como lo hemos mencionado en otras ocasiones. Y en esta tercera, 23 años después, pues se estará llevando a cabo otra historia diferente a lo que ya estamos acostumbrados, los que hemos visto la novela. El caso que, pues bueno, lo que fue noticia es esa participación de Hugo Lombardi, diseñador de cómoda, Patricia Fernández, la peli teñida, y Marcela Valencia, en la semana de la moda allá en París. Causando sensación en redes sociales, y también, pues grandes invitados internacionales, influencers, de varios países, ¿no? Aquí estamos viendo a la chica que interpretó a Betty en New York, para Telemundo, Betty. Y, pues existe el multiverso, ¿no? Pues ya lo pueden observar. Aquí hay más imágenes de todo este encuentro que se vivió durante la semana, pero sí se veían espectaculares. Ya queremos ver qué es lo que está pasando, qué es lo que nos van a contar en esta nueva versión, donde podemos ver, por lo menos, con esta visita a París. ¿Qué presupuesto? Pues sí hubo, ¿no? Producción de Prime Video y de RCN Televisión, y pues bueno, estos cachitos, estos niños que nos han estado dando a conocer, TikToks, y demás, pues bueno, promete, quizás, de que vaya a ser buena. Quizás, digo, porque ya viendo la obra muchas veces no te convence, pero bueno, este es el póster promocional que lanzó la misma plataforma durante esta semana, y, pues, más imágenes de este recorrido allá en París. ¡Qué gusto! Y, pues, andamos muy felices, ¿no? Los que somos fans, ¿no? Ya sé, cómo muelo yo con esta novela, pero pues, me encanta. Te esperamos cada semana en Taggeando TV, nueva temporada. Sábados, 5.30 pm, tiempo de la Ciudad de México, a través del YouTube Taggeando Oficial.